Conocerte fue un error Supuestamente Llegaste a mi vida Para hacerme feliz Para hacerme reír Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chiquita? A veces en la vida Nacimos para luchar Cada día es un nuevo reto al destino Sigue adelante Estamos contigo Amigo Wilmer Supuestamente Llegaste a mi vida Para hacerme feliz Para hacerme reír Pero no Mira como sufre Mi corazón enamorado Supuestamente Nunca se casó a mi padre Cuando me dijeron Que ese amor no existe Cuando me dijeron Que ese amor no es para mí Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Cuando te enamoras No entiendes de nada Ya no sigas llorando Ya no sigas llorando más Ya no sigas llorando más Tus padres también lloran Sufren al verte así Supuestamente Supuestamente llegaste a mi vida Para hacerme feliz Para hacerme reír Pero no Mira como sufre Mi corazón enamorado Supuestamente llegaste a mi vida Para hacerme feliz Para hacerme reír Pero no Mira como sufre Mi corazón enamorado Nunca hice caso A mi padre y madre Cuando me dijeron Que ese amor no existe Nunca hice caso A mi padre y madre Cuando me dijeron Que ese amor no es para ti Cuando me dijeron Que ese amor no existe Qué tonto fui Al entregarte mi cariño Puro y sincero Ingrata Hoy Te rodillas Pido perdón a mis padres Nunca hice caso A mi padre y madre Cuando me dijeron Que ese amor no es para ti Nunca hice caso A mi padre y madre Cuando me dijeron Que ese amor no existe Cuando me dijeron Que ese amor no es para ti Ay Dios mío Ayúdate Para aquellos corazones desaccionados Que hoy día sufrieron Un fracaso en el amor Es el cubanín Wilmer Irmón Algún día Alguien vendrá A curar las heridas Desde mi corazoncito Interes un fuente de adiós Un fracaso en el amor Un fracaso en el amor Un fracaso en el amor Gracias.